El convenio que hemos acabado de firmar representa una alianza entre el Hospital Cabral y Baez y la Universidad Tecnológica de Santiago con la intención de proporcionar diferentes acciones y actividades interinstitucionales, sobre todo y muy especialmente para abrirle más oportunidades a nuestros jóvenes estudiantes dentro del hospital y dentro de sus prácticas y también para que el hospital cuente con la universidad en cuanto a investigaciones y nuevos proyectos de especialidades, de compartir inquietudes y mejorar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Sí, esto es de gran importancia, este acuerdo institucional entre el Hospital Regional José María Cabral y Baez y la Universidad Tecnológica de Santiago y decirles que tienen todo el apoyo de nuestro hospital y así nosotros poder seguir dando un mejor servicio a la población de la región del Cibago. Gracias.